Ay papi Estaba loca por probarte Darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Decirte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Porque aquí me quedo yo Porque aquí me quedo yo Estaba loca por probarte Darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Decirte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Ay papi Yo no ando con nadie Pero me tienen vela Estoy elevada Me siento a tu vela Esto es una foto Porque yo no estoy quitada Y ese huerfanito Necesita una mamá Ay que rico Como me pone el panty heladito Ay que rico Ese besito dámelo a barito Ay bendito En cuanto yo te pongo rapidito Bendito No me coma tan rico papacito Estaba loca por probarte Darte los besitos yo Ojalá pueda quedarte Porque así me quedo yo Estaba loca por casarte Hacerte lo rico yo Ojalá pueda quedarte Uff que chimón verso de Maldi Sin Maldi no hay perreo Yo la apreté El ático como nadie La apretó Gatita mansa Pero Gatita se me reveló Me dijo que El alcohol todo el miedo Se lo quitó Que debajo la parda Nadie sabe si usa panty o no Bellaqueo es lo que quiere Bellaqueo es lo que exige No me eches la culpa Yo te dije Que yo en verdad no está bien virado Y a ti nadie te corrige Llega a la casa Pa que te corrige Te quiero dar más saco De pa que sanar Se arrepentida me lo tiene Cándote como te encanta El chimpote Tú eres adicto Y cachonde te gusta que Te lo rosa como la canción Del yankee Rompe, rompe Rompe, rompe Duro Estamos en vivo Rompe, rompe Duro Sube, sube, sube Duro Lleva, duro Lleva, duro Rompe Rompe, rompe Rompe, rompe Don't you get very good. Junta Jhonatan, súbelo. Oh, oh, oh. Rompe, rompe, rompe. Gracky ya. Rompe, rompe. El collado. Rompe, rompe, rompe. Gracky ya. Are you ready? Rompe, rompe, rompe. Grecky ya. Hompe, rompe, rompe. Rompe, rompe. Grecky ya. Mi puerta mas la prenda. Yo reggaeton. Dale reggaeton, Dale reggaeton. Peggaeton, Peggaeton. Dale reggaeton, Dale reggaeton. Dale reggaeton, caes reggaeton Pequeton, pegueton Dale reggaeton Perdeo perdeo Dale reggaeton Perdeo 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 Tal vez 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 tal vez�� Vamos a hacer cochinet Vamos a hacer cochinet Cuando te busques la nave Dale puestas y capucci pa que te grave Tu me tienes gravadito como estas Jara Yo se cree ni fuma enna por eso a ti te trae Vamo' a hacer cosi na' ¡Suscríbete! 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 Susurrado al oído, te comienzas a calentar Tú me dices y nos vamos, que nosotros esperamos Si los dos nos gustamos y las miradas no lo pueden negar, no Si quieres te la saco, dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guarda mi contacto, pero se la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guarda mi contacto Todo es under water, baby vamos pa'l cuarto quarter En la uru comiéndonos al pare, te voy a dar duro pa' que no me compare Cuido con ese man que se va a romper, ese booty lo va a romper Yo no sé si yo te vuelvo a ver, si mañana me voy a perder No somos nada, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guarda mi contacto, pero se la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos nada, pero estamos envueltos hace rato Whatsapp sin el retrato, no guarda mi contacto Me gustas así, piquetúa, mami que rica te denúa Quizá no sentiste lo que yo sentí, pero aún te debo una noche en la suite Pa' darte tabla, dale mami habla Tú eres una diablona, no te haga Pa' darte tabla, dale mami habla Tú eres una diablona, no te haga No, 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 no Baby, te vayas Hace rato que no sé más de mí Te vas con alguien, pero ya estoy free Cuesta pa' revivir viejo tiempo Tú dime dónde estás Que hace rato que emocioné de ti Trabajo con alguien, pero ya estoy free Cuesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Papi nos perdemos, nos perteamos y nos prendemos Pa' la sexta algo bebemos Y cuando nos emborrachemos No de regatón ponemos Y nos vamos a donde no podamos querer No podamos comer ¡Viste Jonathan, súbelo! Baby, ¿qué más? Hace rato que no sé más de mí Te vas con alguien, pero ya estoy free Cuesta pa' revivir viejo tiempo No salgo hace tiempo Pum Que más nos puede pasar Que no va a llamar Que nos vaya un mal Estoy afuera, soy Tenemos cosas pendientes por repasar Esto era un polvito difícil de reemplazar No sé si te convence Que te convence Nos damos rocecitos por Provenza Y si la cosa se tiene tensa En mi cama la recompensa O viceversa porque lo piensa Pasamos por el barrio por hierba Ponle la juca pa' que se disuelva La química todavía se conserva Y yo te lo aborrito para que vuelva Aunque mañana me voy Aprovechame que aquí estoy Puede estar pa' ti Por eso te químico Baby, qué más Hace rato que no soy más de ti Taba con alguien Pero ya estoy free Puede estar pa' revivir Viejo tiempo No salgo hace tiempo Tú dime dónde estás Y hace rato que no soy más de ti Taba con alguien Pero ya estoy free Puede estar pa' revivir Viejo tiempo No salgo hace tiempo Dj Jonathan Súbelo Ey, ey Titi me pregunto Si tengo mucha novia Mucha novia Hoy tengo a una Mañana a otra Ey Pero no hay boda Titi me pregunto Si tengo mucha novia Lucha novia Hoy tengo a una Mañana a otra Ey Pero no hay boda Titi me pregunto Si tengo mucha novia Titi me pregunto Si tengo mucha novia Mucha novia Hoy tengo a una Mañana a otra Ey Pero no hay boda Titi me pregunto Si tengo mucha novia Say cheese Que sonríe en la que ya les metí En un VIP Un VIP Ey Salud en la Titi Vamos a díganle un selfie Say cheese Que sonríe en la que ya se pidieron de mí Me gustó mucho la cabela La Patricia La Nicole La Sofía Mi primera novia en Kinder María Y mi primer amor Se llama Batalía Tengo una colombiana Que me escribe todos los días Y una mexicana Que ni yo sabía Otra en San Antonio Que me quiere todavía Y la TPR Que todita son mía Una dominicana Que es uva bombón Uva Uva bombón La de Barcelona Que vino en avión Y dice que mi dicha está cabrón Yo dejo que jueguen Con mi corazón Quisiera mudarme Con todas con la mansión El día que me casas Te envío la invitación Muchachos Deja eso Ey Titi me pregunto Si tengo muchas novia Muchas novia Hoy tengo una Mañana otra Ey Pero no hay poda Titi me pregunto Si tengo muchas novia Ey Ey Muchas novia Hoy tengo una Mañana otra Ey Y Titi me pregunto Pero ven acá, muchachos, ¿para qué tú quieras tanta novia? Me la puedo llevarla toda pa' un VIP, un VIP, hey. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, hey. Que sonríen las que ya les metí. Un VIP, un VIP, hey. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie, hey. Que sonríen las que ya se olvidaron de mí. Tú escuchas a DJ Jonathan.